Yo quiero que vuelvas a ser todo un varón. ¿Y de qué manera quieres que yo me vuelva varón? Que cuando yo soy así, ni nadie me va a cambiar. Seguiré siempre siendo así por los ciclos de los siglos. Amén. Mira a ver, tú te vas a parar acá al centro. Me voy a parar y ¿qué voy a hacer? Te abres de piernas. Ya. Tomas aire. Sí. Y dices... ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! Ay, así con esa voz. Así. Ay, voy a poder. No, tú puedes. Párate al centro. Ay, ojalá que me salga. Ábrate de piernas. Ay, no. Quiero ser un hombre. No, no. Quiero ser un hombre. Poquito de fuerza. No, pues no me sale esa voz. Toma, te pones acá. ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! Ay, pero esa voz no me... ¡Un hombre quiero ser! Esa voz no me va a salir. Toma aire, toma aire. Ay, no. Cole, déjate. Quiero ser un hombre. Un hombre quiero ser. No, eso no me sale. No, eso no me sale. Apúnteme toda la voz. ¡Ya, pues esa olla! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! ¡Ahí está! ¡Quiero ser un hombre! Ay, se me va el aire. Ay, no, no, no.